Están cansados, vienen de clase y todas las cosas. Usted no, jefe, pero... Mire, en dos palabras yo quiero explicar qué es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros sabíamos que estos días de fines de semestre y de inicio de vacaciones no eran los días de mayor convocatoria, porque había un momento que ustedes estaban cerrando algo y entrando en otro momento. Sin embargo, nosotros estamos muy preocupados de cómo debe desarrollarse todo lo que es la formación ciudadana y la educación cívica de los alumnos, de los estudiantes. En algunos casos, hasta con un enfoque no sexista. Y estamos preocupados porque es algo que no tiene mucha trayectoria, que no lleva mucho tiempo y que se necesita tener capacidad de captar el tipo de aproximación que los alumnos tienen con las instituciones, que tienen con la organización del país, que tienen, en definitiva, con la vida en común. Y a partir de eso poder introducir qué son las instituciones, en qué consisten, y tener metodología adecuada y poder verlo. Y queremos abrir un programa acá de formación de profesores para, no sé, durante la duración de un par de meses, creo que, de sesiones, y con reconocimiento CPIP y todo eso, como una manera de aportar desde acá a lo que es la formación ciudadana. Aquí hay distinta gente que está en condiciones, por el lado de los contenidos, de ayudar, que son parlamentarios que tienen mayor conocimiento de todo el desarrollo institucional, que son secretarios, secretarios son los abogados que acompañan las comisiones, gente de la biblioteca que también conoce todo esto. Y quisiéramos ponerlo a disposición de los profes, lo que hemos hablado con Mario, una manera, con el presidente del Colegio de Profesores, como una manera de colaborar en esto. Y decíamos, hagamos antes de salir a vacaciones un ejercicio, un ejercicio, una conversación que permita ver, preparar lo que viene después, a vuelta de vacaciones. Ese era el sentido, hacer un ejercicio, probar y ver qué se dice después. Acá incluso lo están filmando, esto va a salir en la televisión de ese gran canal que es el del Senado. Y que el sentido también es poder ver cómo se desarrolla esto, incluso a través de lo filmado. Saber qué ocurre, cómo llega, y poder corregir, afinar, en fin. Carolina Torrejón es una profesional de la Biblioteca del Congreso, con la cual hemos estado preparando, digamos, esta línea. La Biblioteca tiene una línea de desarrollo, es parte del Parlamento. Y ella ha trabajado tanto la parte de contenido como la parte pedagógica. Entonces, por eso queríamos probar y a partir de lo cual, al final de esta conversación hoy día, poder recoger la visión de ustedes de cómo hacerlo mejor. O sea, eso de, tenemos unos materiales, el manual no se va a entregar ahora, no, no. Tenemos un material que es más bien de contenido. Esto es parte de un programa general que está desarrollando el Senado, de buscar otras maneras de vincularse con la ciudadanía, buscar otras maneras. Hoy día tuvimos un foro sobre el tema municipal, la reforma municipal, estuvieron alcaldes, Lavín, Char y otros más, buscando discutir también una nueva etapa en materia municipal. O sea, nosotros estamos convencidos de que el Senado no puede seguir igual en el sentido de que no puede vivir su vida. Tiene que escuchar más, tiene que interactuar más, tiene que formar más, tiene que informar de otra manera. Y eso se trata. En eso es lo que estamos y esto es un primer ejercicio. Espero que nos vaya bien y espero que de todo lo que ustedes planteen como cuestionamiento y réplicas podamos después diseñar para partir de vuelta de vacaciones un programa, vamos a abrir inscripciones públicamente para ver quiénes se inscriben y cómo lo hacemos. ¿Ya? Eso es. Yo lo dejo con el presidente del Colegio de Profesores que pueda... para que él diga esto. Bien, gracias, senador. Muy buenas tardes, tardes, noches, tarde guión, noche a todos los y las presentes. Bueno, esta es una iniciativa y es muy necesario decirlo del presidente del Senado, Carlos Montes, a quien conocemos hace muchos años. Él ha sido un parlamentario tanto como diputado como senador muy vinculado a educación. Por lo tanto, hemos interactuado muchas veces en distintos temas, muchas veces de acuerdo, otras veces en desacuerdo, pero en definitiva siempre ha habido un diálogo. Él ha sido un hombre, un parlamentario bien vinculado a nuestros temas como docentes. Y con quién se puede dialogar y conversar. Yo reconozco eso, me parece importante, incluso en la diferencia, que a veces las hemos tenido también, siempre ha habido ese espacio para conversar. Y cuando él propone al Colegio de Profesores en una reunión protocolar que hicimos cuando él asumió como presidente del Senado, vinimos como directivo del Colegio de Profesores, no protocolar solamente, porque conversamos, digamos, temas concretos, pero entre ellos él nos propuso el poder realizar este tipo de iniciativas, lo cual a nosotros nos pareció inmediatamente importante, porque justamente en tiempos en donde hay una crítica fuerte a la clase política, donde hay una crítica a las instituciones de la ciudadanía, crítica que en muchos aspectos tiene fundamento y que es una crítica que los sectores políticos deben escuchar. Me parece que generar este espacio va en esa línea y habla bien de la gestión del presidente del Senado que se genere, que se disponga a este diálogo, de un diálogo donde ya veremos cómo se da, pero donde se podrá conversar lo que la ciudadanía siente, espera, en este caso profesores, profesoras y otras personas que nos pueden, ese es mi celular, va a apagar, todos lo van a mirar feo a él, pero es el mío. Tiene música los Rolling Stones. Entonces nos pareció, por tanto, una iniciativa valiosa, aquí estamos, es la primera, esperamos que esto vaya, tenga continuidad, una continuidad que incluso podemos llevar a otras regiones también, a futuro, y que esperamos signifique eso, diálogo entre la ciudadanía, en este caso el mundo de educación, docente, con un poder del Estado, un poder criticado, un poder que en muchos momentos ha sido cuestionado, y que hace bien en abrirse, hace bien en disponerse a dialogar, hace bien en escuchar, y por lo tanto creemos que esto puede ser muy valioso y muy importante para aquello, formación cívica y ciudadana en la que todos nos formamos para ser mejores ciudadanos y ciudadanas. Eso, gracias. Nosotros nos vamos a poner allá, ¿no es cierto? Y debo un aplauso a Carolina Torrejón, que es nuestra maestra en este caso. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero preguntarles, ¿ustedes son profesores? Sí. ¿Y son profesores de Historia y Ciencias Sociales? ¿Sí? ¿Ah? Por eso, eso quiero saber. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son de Historia y Ciencias Sociales? Y los que no son de Historia y Ciencias Sociales, ¿de qué son? Educación básica. Matemática. Matemática, bien. Bien interdisciplinario. Básico. ¿Perdón? Artes visuales. Educación. Y educación física. Oye, tenemos un abanico amplio de disciplinas, entonces. Miren, lo que yo voy a hacer ahora es mostrar una serie de elementos que nos van a permitir pensarnos en la sala de clase con nuestros estudiantes. Y desde allí, desde esto que voy a ir planteando en esta presentación, ustedes puedan ir levantando las necesidades que ustedes tendrían como profesores para perfeccionarse, actualizarse, capacitarse en la implementación de dos cosas que están pasando hoy día en el sistema, que es el Plan de Formación Ciudadana, por un lado, y que viene la asignatura de Educación Cívica en tercero y cuarto medio ya el próximo año. Lo que decía el senador, el Poder Legislativo, me voy a presentar yo, yo soy profe de Historia, yo soy profesora de Historia y trabajo en la biblioteca hace muchos años y cuando yo llegué al Poder Legislativo en la biblioteca, al mirar los recursos de información que tiene el Poder Legislativo disponibles para los ciudadanos, dije yo a mí misma, qué ganas de estar en una sala de clase de nuevo, para usar estos recursos de información que son fuente primaria y que sirven para enseñar lo que queremos enseñar. Entonces, desde mi experiencia profesional, desde ahí me paro yo para decir y para contar lo que hoy día voy a contar. La presentación se llama Una Nueva Mirada a la Formación Cívica y Ciudadana. Yo me voy a, yo me estoy basando acá principalmente en lo que es la prueba internacional de cívica y ciudadanía. ¿Alguno de ustedes en su colegio y en su sala de clase han participado alguna vez de esta prueba? ¿Ninguno? ¿Y la conocen? ¿Tampoco la conocen? Ah, entonces la van a conocer ahora. Bueno, esta prueba es una prueba del mismo PISA, TIMSS, ¿no? Todas estas pruebas internacionales que se han realizado en Chile tres veces ya. Se hizo la primera el año 99, luego el año 2009 y luego el año 2016, ¿vale? Por lo tanto, tenemos datos de tres pruebas en ese transcurso de tiempo. Y esta prueba internacional tiene un marco teórico que establece qué dimensiones son las que nosotros vamos a estudiar y a medir cuando hablamos de formación cívica y ciudadana. Eso es la prueba. A todos los invito a meterse al Google y ver la prueba porque de verdad, desde el punto de vista conceptual, es un material súper rico. Así es que les dejo ahí la invitación. Primero, decir que hablar de cívica y ciudadanía en el fondo es hablar de lo que es una declaración que la sociedad hace para definir cómo queremos que sean, cómo queremos formar a los nuevos, a los niños, a los jóvenes, que luego van a formar parte de la sociedad de adultos y van a tomar las decisiones. Eso es lo que intenta aclarar los temas y contenidos que debe tener la educación cívica y ciudadana. Y lo que hoy día vamos a hacer acá es darnos cuenta de que no es tan fácil, que suenan palabras que uno cree entender bien, pero en realidad son bastante polisémicas y de repente nos enredamos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es primero ver que tanto los conceptos de democracia y ciudadanía tienen complejidades y tienen matices, ¿no? Vamos a considerar también que hay una brecha entre lo que conceptualmente entendemos por república, democracia, participación ciudadana y eso, y lo que realmente sucede, ¿no? La fenomenología de la democracia, por así decirlo. Y luego vamos también a tomar conciencia de las responsabilidades que tenemos como docente, porque nosotros también tenemos sesgos, ¿no? O sea, los ciudadanos, todos los seres humanos, nos paramos frente a las cosas desde un lugar y ese lugar es el sesgo que tenemos. Y tenemos que reconocerlo sobre todo en estos temas. Y entonces, por último, reconocer que tenemos opiniones tan válidas y legítimas como las opiniones de los estudiantes y desde ahí ver cómo hacemos un diálogo que sea honesto y que forme ciudadanamente. La prueba internacional define básicamente dos grandes ejes de la formación ciudadana y cívica. Una que tiene que ver con lo cívico y que es como la típica clase de educación cívica que había antes de los 90, digamos, que eran las instituciones del Estado, ¿no? Pero también tiene una parte que es ciudadana y que tiene que ver con cómo convivimos en sociedad. Son dos vertientes. La parte ciudadana en algún punto se articula y se entrelaza con todos los desarrollos que hay hoy día en la escuela que tienen que ver con convivencia, que tienen que ver con la ley anti-bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Que es convivencia en el fondo. Entonces, para entender esas complejidades, yo voy a dar un pasito para atrás. Lo que hice yo acá fue un ejercicio de simplificar lo que es la escuela. Entonces, lo que yo hice fue decir que cuando nosotros estamos en la escuela, todos nosotros profesores nos inscribimos en alguna de esas disciplinas o asignaturas, que las agrupé, digamos. Lenguaje y matemáticas, lo que aprenden los chicos son sistemas de código. Eso es lo que son. Si nosotros desconstruimos en la disciplina, ¿no? Son sistemas de código. Tanto el lenguaje como la matemática. ¿Quién era de matemática aquí? Tú. Sí. Esa es una duda que yo siempre he tenido y nunca le he resuelto, que si la matemática es una herramienta o es una ciencia. Entonces, él le pregunta a mucha gente y no tengo respuesta única. Es una ciencia de todas maneras, es una ciencia. Bueno, cuando hablamos de las artes, de lo que estamos hablando es de las bellezas, ¿no? De las bellezas plásticas, de las bellezas musicales, de las bellezas del entorno, etcétera. Cuando hablamos de la ciencia, de lo que estamos hablando es del mundo material. Y del mundo material, ahí yo puse, por ejemplo, pensando en la biología, el mundo material desde la meba hasta la ballena azul. Y en física química, desde el átomo al universo. Eso es lo que vemos cuando, en contenidos, cuando vemos esas disciplinas. Luego, en filosofía, básicamente las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Vieron ustedes esa serie en Merlí, de esa serie catalana? Sí. Bueno, eso es, ¿no? La pregunta. Y finalmente, la historia de las ciencias sociales, como contenido, si nosotros lo podemos sintetizar, en pocas palabras, decimos que es una interpretación del convivir. Y esa interpretación se hace siempre desde creencias, desde ideologías, desde principios, con los que nosotros nos ponemos a mirar cómo es que estamos conviviendo. Y justamente yo a eso no le puse imágenes. Porque en un minutito, para pensar, díganme ustedes qué imágenes se le vienen en ese imaginario colectivo que tenemos, que nos podrían representar en esa tablita lo que es la historia de las ciencias sociales. Yo voy a anotar, ¿ah? ¿Personas? ¿Perdón? El planeta. ¿El planeta? ¿Una línea de tiempo? ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría ilustrarnos lo que es la historia de las ciencias sociales en la escuela? Si esa PPT fuera de ustedes y tuvieran que rellenar ahí, ¿con qué lo rellenarían? Si lo llevamos como a la historia personal, a la biografía. ¿A la historia personal? ¿A la biografía? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien piensa en algún otro ícono? ¿Sí? ¿Acontecimientos históricos? ¿En términos de imagen se te ocurre alguno? ¿Ya? ¿Sí? Tal vez algún hombre en las cavernas y luego una ciudad, automóviles. ¿Ya? ¿Guerras? ¿Golpes de Estado? ¿Cultura? ¿Tenemos acto, ah? ¿Acumulación de hechos? ¿Acumulación de hechos? Yo le digo un libro de arena y, como algo que he dicho, si tengo a usted, cuando se cuadra la lista, con la pluma. ¿Ya? ¿Gracias? Ya tengo harto… ¿Ah? ¿Perdón? ¿Quién levantó la mano? Ah, perdón, no te vi. Derechos Humanos. ¿Derechos Humanos? Con la figura del campo de concentración nazi del holocausto. Bueno, creo que ya hay bastantes ideas, ¿no? Bueno, para eso era esto, ¿no? Ahí vamos a poner las imágenes. Ok. Ahora, vamos… Ya tenemos lo que es la escuela y ya tenemos lo que son las disciplinas de la escuela y desde dónde, entonces, nos paramos nosotros para enfrentar los contenidos de Historia y Ciencias Sociales, que es donde están asociados los contenidos de cívica y ciudadanía. Y para eso vamos a hacer un poco historia. Algunos de nosotros tuvimos educación cívica en el colegio, en la época en que había cívica y economía, ¿sí? Algunos de ustedes, yo les miro las caras, nunca tuvieron educación cívica, ¿sí? ¿Quiénes nunca tuvieron educación cívica en el colegio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro… ¿En serio? Siete. Mira. Mira. Ya. La educación cívica dejó de estar como asignatura independiente a mediados de los 90, el año 96. Yo fui la última vez que hice educación cívica en el colegio y resulta que al poco tiempo… Ah, porque se transversalizó, ¿no? Se dijo, bueno, los contenidos de cívica y ciudadanía se van a transversalizar, van a ser parte de un contenido de un programa de estudio y lo que nosotros sabemos, y está súper estudiado además, de que del 100% de la prescripción curricular se alcanza a pasar la materia alrededor del 60%, ¿no? Por lo tanto, en esta transversalización, muchos de los contenidos de cívica y ciudadanía ni siquiera se alcanzaban a ver. Y ya en el 2004 empieza la preocupación, o sea, hace 14 años ya empieza la preocupación acerca de qué pasa con esto de haber sacado desde el currículum escolar la educación cívica y qué está pasando en la sociedad. Y lo primero que se… el primer indicador que nos da cuenta de que aquí hay algo que no está marchando bien es el tema del voto, ¿no? Y el año 2004 se crea una comisión presidencial para la educación cívica y ciudadanía, un comité de expertos, ya no me acuerdo cuántos eran. Y ellos, entre sus miles de conclusiones, dicen que definitivamente hay cambios profundos socioculturalmente que están afectando la inscripción electoral. En esa época había que inscribirse para votar, ¿se acuerdan? Entonces, los jóvenes no se estaban inscribiendo, así de simple. Y entonces, como suele ocurrir cuando algo pasa en la sociedad, siempre es como la escuela la que tiene la culpa, ¿no? Entonces, van y le dicen a la escuela, hazte cargo de este tema, ¿sí? Y es así, es así. Los chicos pasan 12 años en la escuela, es la entrada al mundo social y la escuela se hace cargo. Ya en el 2014, entonces, teníamos ya una primera alerta de qué es lo que estaba pasando con esto. Y ahora les voy a mostrar dos gráficos que son de la prueba internacional de cívica y ciudadanía. Si ustedes se fijan ahí, esto es conocimiento cívico, o sea, cuáles son las instituciones, cuáles son sus roles y funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros estamos en la línea azul, que está cerca del 500 de puntaje y ha permanecido exactamente igual desde el 2009 al 2016. Conocimiento cívico. En un ratito más vamos a ver cuáles son las preguntas de esta prueba que apuntan al conocimiento cívico, para que tengamos una idea, ¿vale? La segunda, perdón, ¿sí? Sí, claro. Sí, tú te inscribiste allí, en concorrer, ¿sí? Porque yo, podemos mandarlo, lo podemos mandar. Sí, 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 sí. Ok. Esta segunda, lo que vimos antes, conocimiento cívico, ¿vale? Esto tiene que ver con confianza en las instituciones del Estado. Cuando en la escuela se habla de conocimiento, habilidades, actitudes, esto refiere a las actitudes, ¿sí? Y en las actitudes, frente a tres instituciones del Estado, que es Gobierno, Parlamento y Justicia, la línea celeste que va en picada somos nosotros. En 2009 a 2016. O sea, esta gráfica, estos datos, nos ponen en alerta. Estamos en una situación complicada. Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora lo que vamos a hacer es repasar un poco los conceptos propiamente tal. Y aquí tenemos una definición de democracia donde ya podemos visualizar claramente cuáles son los ingredientes de la democracia. Primero, que es una administración que se ejerce en favor de la mayoría, que todos tienen igualdad ante la ley y que cualquiera puede acceder a los cargos públicos. Y ahí hay unos primeros ingredientes acerca de lo que es un sistema democrático. Fíjense que esta definición tiene 2.500 años. O sea, no estamos frente a nada nuevo. Los profes de historia conocen el clásico discurso de Pericle a los muertos, ¿se acuerdan? Que es tan lindo, ¿no? Bueno, ese extracto es de ahí, 2.500 años. Y podemos nosotros reconocer los ingredientes hasta el día de hoy. Luego, vamos 2.500 años hacia adelante. Este es un politólogo italiano contemporáneo, Norberto Bobbio. Esa definición acerca de qué es lo que es la democracia en una abstracción bien abstracta, bien como mirado desde arriba y desde afuera. Es la forma de gobierno que se caracteriza por reglas que establecen quién tiene autorización para tomar decisiones colectivas y qué procedimiento va a emplear para eso. Eso lo dice Norberto Bobbio. Pero, sin embargo, ahí está hablando de quienes gobiernan. Pero Norberto Bobbio dice, bueno, pero para que eso ocurra, ahí se tiene que cumplir lo que él dice, una tercera condición. ¿Qué es esta? Que quienes elijan a quienes van a mandar y las reglas a través de las cuales van a mandar, tienen que tener garantizado lo que se llaman los derechos de los estados liberales, que son la libertad de opinión, expresión propia, reunión, asociación, etcétera. Entonces, si tenemos por un lado quiénes van a tomar las decisiones y con qué procedimientos, aquí el Poder Legislativo tiene toda una normativa de cómo se hacen las leyes. O sea, aquí hay unos procesos que son larguísimos. Y entonces, Norberto Bobbio nos dice que tenemos por un lado a quienes nos gobiernan, pero para tener una buena democracia, estos que eligen a quienes nos gobiernan tienen que tener garantizadas esas condiciones. Y Norberto Bobbio, y otros más, son algunos de los que nos están hablando de, hay varias maneras de llamarlo. Alguna gente habla de la crisis de la democracia, alguna gente habla de transformaciones de la democracia, hay algunos que están hablando ya de lo que es la post-democracia, intentando develar cuáles son los ingredientes que están mutando y cambiando y que nos instalan en un nuevo escenario hoy día. El Bobbio lo que dice, habla de lo que se llaman las falsas promesas de la democracia. Ahí voy a hacer un paréntesis chiquitito, ¿me permiten? Pequeñito. Por ejemplo, los griegos, la democracia griega, la democracia de Pericle, algunas de las instituciones de la democracia de Pericle, quienes ostentaban el poder en esas instituciones, eran elegidos por sorteo. ¿Se acuerdan? En la iglesia, en la laia, eran elegidos por sorteo. ¿Qué significa elegir por sorteo quién va a dirigir las instituciones democráticas de la Atena del siglo V, antes de Cristo? Significa que somos todos iguales y somos todos capaces. Eso es el sorteo, ¿no? Todos tenemos la misma capacidad y además somos todos iguales. Los profes de historia aquí me van a decir, sí, pero en la Atena habían esclavos. Sí, sí, habían esclavos, había los metecos que no tenían derecho, es verdad. Pero entre los iguales atenienses, por sorteo, llegaban a ejercer los cargos públicos en las instituciones de la Atena de Pericle. Entonces, fíjense que una de las falsas promesas de la democracia, aparte de las que están listadas ahí, donde nosotros no tenemos mucho que hacer porque es bastante estructural, tiene que ver con un modelo neoliberal, capitalista, industrial, postindustrial, todas esas clasificaciones, ¿no? Pero hay una que dice que es la no creación de ciudadanos educados. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque es la responsabilidad nuestra de los profesores y de la escuela que estos ciudadanos sí sean educados. Y ahí nos apelan a nosotros. Y ahí apelan estos politólogos al rol de la educación en ver cómo afrontamos y abordamos esto que sentimos que es peligroso. En otro texto que se llama El futuro de la democracia, Bobbio dice lo mismo, dice la sexta falsa promesa, se refiere a la educación de la ciudadanía. No lo voy a leer yo porque está ahí, lo voy a leer usted. Ahora, la siguiente tiene que ver, nosotros ya tenemos que Bobbio dice aquí hay ciudadanos que no están educados, pero además hay reglas que se ha impuesto la misma sociedad que hace en el caso del informe de la comisión de 2004, ya se había detectado que quienes se tenían que inscribir en los registros no se inscribían. ¿Y qué pasa entonces, según Lidhar, esto está citado en el informe de la prueba internacional, cuáles son las consecuencias del no voto y eso cada vez que hay elecciones en cualquiera de los niveles nos pasa que repasamos estas distorsiones del no voto. Vota una minoría de composición socioeconómica sesgada, o sea, es distinto la cantidad de jóvenes que votan en Bitacura que las que votan en el bosque y eso está ilustrado. Cada vez que hay elecciones salen en los diarios los gráficos, ¿no? Eso de ahí sigue que se deslegitima entonces la autoridad de quienes nos gobiernan y también hay sesgos en la generación de las leyes, sin lugar a dudas. O sea, vienen puros males si eso sigue ocurriendo. Ahora, vamos a ver, hemos hecho un recorrido, ¿no? Hemos visto el diagnóstico de cómo estamos hoy día a partir de la prueba internacional, hemos repasado conceptos de democracia y ciudadanía hasta acá y ahora vamos a trabajar un par de cajas de herramientas que vamos a ver si los planes y programas, si lo que hoy día el currículum dice se hace cargo de eso o no. Vamos a hacer un diagnóstico ya más aterrizado a la realidad educativa y pedagógica de hoy día. Esta caja herramienta dice así, ¿no? Cuando nosotros hablamos de democracia y de república, etcétera, probablemente esas palabras son las que se nos vienen a la cabeza, ¿no? Bien común, Estado, gobierno, libertad, igualdad, dignidad, etcétera, fraternidad. Pero también se nos pueden venir a la cabeza palabras como esta. Esta es una, es una, es un listado de palabras que hay que un politólogo francés que se llama Jacques Rancière, que ha estado estudiando la fenomenología de la democracia, ha podido establecer, ¿no? Dice, sí, la democracia, para que sea democracia, tiene que cumplir con todas esas otras condiciones. Tiene que haber política, tiene que haber igualdad, tiene que haber emancipación de los sujetos y anarquía. Y lo que ocurre fenomenológicamente es que parece ser que tenemos una oligarquía con una policía que nos tiene vigilados, digamos, y no estoy hablando de la policía de carabineros ni de eso, sino que de estructuras sociales hay desigualdad, hay dominación y hay jerarquía. Y cuando hay jerarquía hay valoración, hay desiguales, pero además desiguales que están jerarquizados, que unos valen más que otros, ¿vale? Entonces, ahí tenemos dos cajas de herramientas. Una que es como, así decirlo, el ideal. Y la caja dos es un contrapunto entre lo que se define como democracia y lo que parece que ocurre en la realidad. Que lo vimos antes cuando dijimos que nosotros tenemos que tener claro cuál es la brecha entre las definiciones puras de estos componentes de democracia y ciudadanía y lo que realmente ocurre. Entonces, con esas dos cajas de herramientas, que si quieren después volvemos a la medida que vayamos avanzando, vamos a trabajar. Y nos vamos a meter en las bases curriculares. Las bases curriculares son unos libracos tremendos, los que no son profes, para que lo sepan. Son unos libracos muy grandes, como de 400 páginas, que usualmente no se leen. Usualmente es un trabajo del ministerio que queda ahí en el vacío, que los profesores no llegan a leerlo, los profesores van directo al plan y programa para saber qué es lo que tengo que pasar, qué semestre está establecido, qué contenido, etcétera, etcétera. Pero las bases curriculares dicen y establecen que los estudiantes tienen que reconocer las instituciones, la organización política, los elementos de la sociedad democrática y las bases para ejercer la ciudadanía. Está establecido en las bases curriculares. Estas son las de media. Dice demostrar valoración por la democracia, reconociendo importancia de ser ciudadano, activos, solidarios, responsables, usar de manera responsable y efectiva las tecnologías de la información para obtener información, etcétera, etcétera. ¿Y por qué yo pongo esta? Y yo pongo esta por una razón que ya expliqué antes. El Poder Legislativo tiene a disposición de los ciudadanos la información que produce para el proceso de generación de la ley y que todo el mundo tiene acceso a eso. El punto es cómo llegamos ahí, cómo sabemos leerla, cómo sabemos usarla en nuestra sala de clase para los distintos objetivos de la educación cívica y ciudadana. Acá, bueno, también aquí de nuevo está en las bases curriculares de enseñanza básica, de nuevo el tema de las instituciones, los procesos propios, la vida política, etcétera, etcétera, y los poderes del Estado. Sin embargo, no sé si se fijan la diferencia que hay entre estas definiciones de las bases curriculares y estas cajas de herramientas que vimos acá. ¿Voy para adelante? Ah, espérate, perdón. Ah, espérate, perdón. Exactamente. Hay una brecha que separa la declaración de la base curricular y todos los conceptos que nosotros hemos reconocido que forman parte de lo que es la educación en cívica y ciudadanía. Y lo que tú dices está estudiado. Mira, está muy estudiado. Currículum comparado y que este componente se estudió a nivel de menciones. ¿Cuántas veces se menciona el concepto en las bases curriculares? Y fíjense ustedes que en valores y principios de la democracia están mencionados con letra más, ¿no? Está mencionado democracia, derechos humanos, diversidad. Eso está mencionado. En comparación al total, solo un 2,1% se menciona solidaridad, libertad, tolerancia. Y no se menciona para nada, para nada, cohesión social y justicia social. Eso en valores democráticos. En dimensión política de la ciudadanía, se menciona poco voto y representación, voto o sufragio. Se menciona muy poco. Y no se menciona para nada, para nada, deliberación, negociación, consenso, rendición de cuentas. Entonces, yo aquí pongo la pregunta. ¿Cómo enseñamos cívica y ciudadanía si estos conceptos centrales de la convivencia no están en lo que nuestro ministerio mandata, por un lado? Por otro lado, ¿qué es lo que necesitamos de acuerdo al vacío de formación propia que tuvimos como profesores o a los vacíos que dentro del desarrollo profesional hemos tenido porque no hemos tenido acceso a capacitaciones, actualizaciones, a formación? Nos hace falta, ¿no? Fíjense que en el lado de la dimensión política de la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con deliberación, negociación y consenso es el poder legislativo. Eso es lo que ocurre aquí principalmente. Esas son las discusiones que se dan en las dos instancias principales del trabajo de generación de la ley, que son las comisiones, las comisiones por tema, digamos, y luego la votación en sala, ¿no? En las comisiones lo que ocurre es que si estamos tratando, ahí yo pongo, a mí me tocó participar asesorando a la Comisión de Educación de Cámara y Senado en lo que fue el cambio de la loza a la LGE, ¿no? Y en ese proceso que duró mucho, a la Comisión de Educación iban representantes de la sociedad civil, de los colegios de profesores, los profesores agrupados de idiomas, iba todo el mundo a poner su punto en la Comisión de Educación. Y ahí es donde se articula entonces lo cívico con los ciudadanos, los ciudadanos activos, ¿no? Y luego en la sala, bueno, cada uno argumenta el porqué de su voto. Yo voto a favor, voto en contra por tal y cual razón. Y eso es democracia. Y eso es trabajar la cívica y la ciudadanía. Y eso es lo que nosotros no vemos reflejado en el mandato, el marco curricular que nosotros tenemos para cívica y ciudadanía. Yo no sé cómo viene, quería decirles eso, yo tengo limitaciones en esta presentación, no tengo idea de qué está pasando con el plan y programa que se está elaborando para tercero y cuarto. Yo no sé si alguien tiene alguna idea de cómo va eso, ¿no? No, yo tampoco, no sé en qué va. Pero fíjense que estos conceptos que son centrales no están. ¿Sí? ¿En los que están acá? Democracia, derecho humano, diversidad. ¿Para voto? No, no, perdón. Para allá está voto y representación, pero en muy bajo porcentaje de presencia. ¿Qué es lo que está con mucha presencia? Nada. Está muy pobre. Son declaraciones muy generales, un poco las que vimos antes, ¿no? A ver, ¿ahí ahí donde hay hit? Mira, ahí dice, la importancia de ser ciudadanos activos, solidarios y responsables. Ahí tenéis ciudadanía, digamos. Acá, ¿qué es lo que tiene? Mira, forma de participación que desarrolle en virtud de ciudadanas que favorezcan el bienestar y el fortalecimiento de la democracia. Ahora, mi pregunta es, y mi crítica es, ¿cómo nosotros formamos distintas formas de participación y desarrollo de virtudes si no estamos hablando justamente de los conceptos que tienen que ver con eso? Que son el debate, que son el consenso, que es la deliberación. ¿Cómo lo hacemos? Ok, perdón. Esto todavía no viene. Ok, miren. Acá, estas son las dimensiones que la Prueba Internacional de Cívica y Ciudadanía establece como marco referencial para luego hacer las preguntas, ¿no? La dimensión ciudadana, la dimensión civil y la dimensión cívica. Y la dimensión ciudadana, ellos preguntan mucho por participación o no como ciudadano. Ahora, como es una pregunta para chicos de octavo básico, obviamente no es una participación institucionalizada, sino que es una participación social. Grupos deportivos, boy scout, techo para Chile, no sé, cualquiera de esas formas de participación que los jóvenes pueden acceder en esas edades. Lo civil, que tiene que ver con todo lo que se relaciona con las organizaciones de la sociedad civil, pero que no llegan a tocar al Estado. Y lo cívico es la relación individuo-Estado, sea individual o sea en forma colectiva. Esas son las tres grandes dimensiones. Luego establece que para la dimensión de ciudadano son las que están ahí, ¿no? Funciones asignadas y deseadas de los ciudadanos, los derechos asignados a los ciudadanos, las responsabilidades y la oportunidad y capacidad de los ciudadanos para apoyar el continuo desarrollo de su sociedad cívica. En instituciones estatales, y ahí de nuevo poder legislativo, aquí están las legislaturas o parlamentos, los gobiernos, los organismos de gobernanza, el poder judicial, los organismos de aplicación de leyes, fuerzas de defensa, burocracias, comisiones electorales, instituciones civiles. En instituciones estatales, por ejemplo, en el paper este donde saqué la información de la ausencia, por ejemplo, nunca se mencionan las Fuerzas Armadas, que son parte de la sociedad también. Y en instituciones civiles está todo el resto, ¿no? Religiosas, corporaciones, sindicatos, partidos políticos, grupos de presión, medio de comunicación, centro educativo y organizaciones culturales. Esos son los tres actores que la prueba busca medir en qué grado están desarrollados en los distintos países donde la prueba se hace. Ok. Ahora, fíjense, acá yo hice un ejercicio. Y esto es información del Poder Legislativo, esto es lo choro. Esto se saca de las páginas del Poder Legislativo. Aquí lo que yo hice fue, en 200 años y a partir de cuatro constituciones, ver cuáles eran las condiciones para ser ciudadanos, como estamos hablando de ciudadanía, y ahí están la Constitución de 1818, la del 33, la del 25 y la del 80. Entonces, denle una leída y vemos cómo ha evolucionado en 200 años la condición de ciudadanos según la ley. Está bonito. Y en el 33, la del 33, la I latina no es un error ortográfico. Sí, se escribe así. Registro con J, claro. Bueno, la del 18 fue los ensayos constitucionales, que había una Constitución cada dos años. Bueno, la del 33, la de Portales, la del 25, que también es fruto de una crisis política, y la del 80 también. Ese es un karma que tenemos, parece. No hemos hecho ninguna Constitución en paz, parece. Ahora, la evolución de la condición de ciudadano en estos 200 años, quizás la principal tenga que ver con la posesión de bienes materiales, ¿no? O sea, hoy día ya a nadie ser ciudadano es tener los 18 años, pero no te exigen tener propiedades o tener ingresos, etcétera. Ni estar casados, claro. Bueno, para los profes de historia, estas cosas, este material, se saca de la información que el Poder Legislativo tiene disponible para los ciudadanos. Y eso es lo bonito. Eso te invita a meterte y a mirar y ver cómo, diablo, hacemos actividades que sean entretenidas. Esto lo hice yo, pero esto lo podrían hacer los alumnos, digamos. Ya que estamos en el Senado, también busqué las cuatro constituciones, cuáles son las condiciones para ser senador, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahí también tenemos lo mismo. A mí lo notable de eso, cada uno le puede llamar la atención cosas distintas, digamos, pero la enumeración de cualidades humanas, ¿qué tienen en la Constitución del 18? ¿Qué tiene que ver con valores cívicos en el fondo, no? Patriotismo, integridad, prudencia, sigilio, valor a la justicia. Eso nunca más volvió a ser parte de… ¿Sí? Sí, 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 sí. Más un problema, María, porque en el caso de los ciudadanos, sí piden que no tengan piedad, pero en el caso de para ser senador número 80, no necesito que no necesito que visita, o, claro, tiene que ser ciudadano para ser senador. ¿Qué es lo que planteaba? ¿Qué es lo que planteaba? ¿Qué es lo que planteaba? Hola. Lo que planteaba, bueno, antes de eso quiero comentar un poco, yo desde mi experiencia, yo soy profesora de Historia, también soy coordinadora del Plan de Formación Ciudadana de Miliceo, ¿ya? Y trabajo con niños que están privados de libertad, ¿ya? Y de hecho están condenados cumpliendo tanto internación provisoria como régimen condenado, ¿ya? Pero son menores y luego se les borra los antecedentes, pueden obtener de todas maneras su calidad de ciudadano, ¿ya? Bueno, hemos hablado, he estado escuchando, y por lo menos lo que yo siento es que hay un, más allá de la representatividad del votar, porque en el fondo es un problema, porque si no se vota a lo largo, va a ser una consecuencia que nos va a afectar sobre todo a las masas que están más vulneradas, ¿ya? Pero por lo que yo veo, el no votar forma parte de que no hay sentido de comunidad, de pertenencia, no se identifican con Chile, a pesar de que uno puede decir, ya está el nacionalismo a través del fútbol, pero a mí me pasa en la sala de clases. Yo una vez, pasando la independencia de Chile, les comenté que ya se crearon los emblemas patrios, ¿qué significa que se haya creado la bandera? Y que se, no sé, yo les comentaba, esto significa que estábamos generando identidad, pertenencia, pero ellos me decían, pero para mí no, para mí Chile no me identifica, este país a mí no me ha dado nada, no sé. Entonces, ¿cómo, más allá de, claro, querer votar, que los estudiantes logren votar? En el fondo que los estudiantes se sientan parte de que esto es su comunidad, y yo por eso mismo siento que hay como, no sé si es un dolor, pero hay un menoscabo, sobre todo con el contexto en el que yo trabajo, y cómo ellos pueden ser parte o querer escoger a alguien, siendo que el sistema mismo lo ha dejado de lado. Entonces, aquí veo ya que el tema de, para ser ciudadano tiene que tener una pena aflictiva. Muchos de mis estudiantes no logran reinsertarse y vuelven de nuevo a estar en una cárcel de mayores. Entonces, ya no pueden ser ciudadanos, independiente de que el mismo sistema, el niño a los 10 años vivía en la calle, nadie lo iba a contratar, empezó a robar desde chico, en la larga, es lo que conoció, fue su mundo y no hay un chance de ir para allá, si voy a ser ciudadano, independiente de que me reinserte, que cambie, que no sé, que robaba, no sé, no maté a nadie, pero igual, eso, quería. Es poco lo que te puedo decir porque ahí estamos hablando de la dimensión ciudadana de participación. Ahí hay una historia que es un poco volver atrás, digamos, que estamos en un marco estructural, social, de segregación, discriminación, y lo que tú estás relatando es eso. Y, obviamente, en ese escenario es súper difícil, no sé cómo, no sabría cómo hacerlo, digamos. Pero al haber dimensiones o más bien ámbitos, porque una cosa es el conocimiento cívico, uno de esos elementos, el tema del voto, institucional, digamos. Pero el otro eje de convivencia, cómo en esa condición de privación de libertad de chicos jóvenes, todo grupo humano tiene que organizarse, todo grupo humano tiene un sistema de organización, así sea el más básico. Y en esa condición de básico o de pequeño grupo pueden darse condiciones que tengan que ver con la cajita de herramientas nuestra, con el bien común, con solidaridad, etc. Y eso, eso yo creo que puede trabajarse en ese ámbito que es difícil, donde tú te desenvuelves. De hecho, se trabaja eso, el tema de la responsabilidad social, de que anteran los famosos deberes. Pero yo siento que si a la larga más importante del tema de la representatividad en el estudiantado es que ellos se sientan que, no sé, que Chile es su país, que hay un problema eso de identidad, de pertenencia. Y no solamente con mis estudiantes, lo veo con otros colegas que están trabajando en un liceo que no tiene el contexto en el que tengo yo. En el fondo, no me representa mi país, me quiero ir de acá, no... ¿Cómo desconstruimos? ¿Cómo desconstruimos esa sensación, esa percepción, ese sentimiento de no pertenencia? ¿Cómo se desconstruye en el sentido de decir, ok, no me siento chileno, no me representan, no sé qué? Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué tendría que pasar en Chile para tú sentirte perteneciente, para tú sentirte identificado, para tú sentir que eres parte? O sea, lo que están haciendo, yo creo que, bueno, en el fondo, si ahora van a, se van a generar horas de educación cívica, es un avance, sin duda. ¿Esta educación cívica que van a tener horas para el próximo año, ¿también está pensado en educación de adultos? Sí, absolutamente. Todos los tipos, digamos. Atrás quieren preguntar. ¿Aló? Sí. Mira, yo también, yo soy profetoria, trabajo acá en la comuna, en la municipalidad de Santiago, en un liceo, y creo que hay un tema que a lo mejor una mira como más crítica. Yo creo que la formación ciudadana tiene que ir encaminada al alumno para que sea ciudadano ahora y no después. Doy el siguiente caso concreto. Hoy en día los liceos están muy convulsionados. El tema de los centros de alumnos, el tema que hoy día falta mucho, más que una cuestión formal de educación cívica, formal institucional, falta lo que es la formación de escuelas de líderes estudiantiles. falta, y lo vi yo en mi liceo cuando no había el proceso acá de Tomás, que no toda la comunidad estudiantil va a la par democráticamente con sus centros de alumnos. Que la sociedad de los adultos, como los partidos políticos, donde las cúpulas deciden y no las bases democráticas al interior de los partidos, ocurre este fenómeno también en los centros de alumnos, donde los procesos de democracia interna entre ellos, donde por ejemplo cúpulas de estudiantes, donde los procesos de votación democrática y cómo ellos llevan a su asamblea, es decir, hay un tema ahí que en el fondo se condice con que hubo una encuesta hace dos años atrás donde los alumnos preferían un sistema de sociedad autoritaria y no democrática. Porque estos alumnos, algo que no entienden es que son hijos de la democracia. Nosotros fuimos hijos de la dictadura y por lo tanto los mecanismos democráticos, entre ellos, centros de alumnos, consejos de curso, por la experiencia que yo viví en mi liceo, no son los genuinamente ahí democráticos. Por lo tanto, esto, lo que usted está enseñando tiene que encarnarse en raíz en los alumnos ahora, porque ellos son ciudadanos ahora y no después. Y ese es un tema para mí súper gravitante. Nosotros tuvimos un centro de alumnos que propició una toma donde a la toma de todo el liceo llegaron apenas 20 alumnos, es decir, no hubo una correspondencia con las bases del estudiantado, donde apoderados ahí reclamaron el poco mecanismo hoy democrático. Entonces, hay un tema que para mí es fundamental, que los centros de alumnos operen mecanismos democráticos, entre ellos participativos, transparentes y con efectivos liderazgos. Eso es una parte. Lo segundo, que hay que ser súper claro en el sentido de que estamos en una sociedad neoliberal y fomenta el individualismo y la competitividad, no el aspecto comunitario. Y aquí hay que ser súper claro, no todos los sostenedores municipales, particulares subvencionados, no todos los sostenedores públicos o privados, fomentan el espíritu ciudadano en los alumnos. Porque realmente esto tiene que ir a la par con lo que en educación se llama pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico de un alumno tiene que ser capaz de cuestionar hasta la estructura ideológica del mismo colegio y hasta la clase de un profesor. Porque eso es la esencia del pensamiento crítico, aparejado con eso. Por lo tanto, no todos los sostenedores o los directores de establecimientos municipales o públicos fomentan prácticas democráticas. Para que una educación cívica, formación subana, sea realmente efectiva en un colegio, tenemos que cambiar, y en esto coincido con lo que sea en el colegio acá de profesores, en el sentido de transformar una escuela democrática y no autoritaria. Porque hoy día los patios y los colegios son igual que patios de gendarmería. Y por lo tanto, cuando hubo aquí Pablo Freire y habló de la pedagogía del oprimido, de las concesiones democráticas, falta eso en los colegios. Falta el liderazgo democrático de los directores. Es decir, es toda una transformación radical de un sistema muy autoritario, muy verticalista, donde solamente los colegios se administran y no se gestionan pedagógicamente, donde existe esta reflexión pedagógica. ¿Cómo podemos valorar la democracia con nuestros alumnos si en los consejos de profesores no se respeta esa reflexión pedagógica democrática? Con votos resolutivos de los profesores. Entonces, es todo un tema muy profundo, muy sensible, el tema de la formación cívica ciudadana. Pero yo creo que en el fondo el tema de la democratización, del liderazgo, de la democracia de nuestros alumnos, porque cuando un centro de alumnos se toma un colegio, lo hace por la fuerza. Los alumnos deben entender que debe existir un Estado de Derecho dentro de un colegio. Se debe respetar los espacios de gobernabilidad. Entonces, cuando un alumno valora prácticas autoritarias entre ellos, acá en Chile hubo un golpe de Estado. Se impuso la fuerza por la razón. Lleguieron más de 1.300 aquí desaparecidos. Y eso no lo sabe el alumno. Hay que esos tenedores que no les gusta que llevemos los alumnos a Villa Grimaldi. Que no los llevemos al Museo de la Memoria. Porque estamos siendo política. Yo trabajé en un liceo subvencionado en Pudahuel donde el sostenedor hicimos la conmemoración del 1 de mayo. Colocamos pancartas y garantografía en todo el colegio de los dirigentes sindicales y el sostenedor dijo bajen esos panfletos políticos. Esto es un tema. Así que un conjunto de reflexiones que van más en lo concreto más que en el aspecto formal, abstracto o teórico. Eso más. Yo creo que lo que tú dices se comparte, ¿no? Se comparten muchos otros espacios escolares, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, yo también estoy contigo. O sea, si hay una institución que es poco democrática por estructura en la escuela. O sea, para empezar tenemos un currículum prescrito, ¿no? O sea, nos dicen lo que tenemos que hacer en términos de contenidos. Estamos siendo evaluados externamente. Tenemos que rendir para un CINCE, tenemos que rendir para PSU. ¿Dónde hay ahí deliberación democrática en un espacio tan normado como la escuela? Yo estoy absolutamente de acuerdo con tu diagnóstico y con tu relato totalmente. ¿Sí? Quería hacer una observación sobre los requisitos de cómo no se hace cargo de lo que ha venido ocurriendo en el país? Es decir, un impedimento muy directo para ser parlamentario debiera ser aquello que se ven involucrados en hechos de corrupción, de, digamos, tráfico de influencia, todos los temas que se han conocido de empresas que le pagan el voto a parlamentarios. Eso debiera ser un impedimento directo para que pudieran siquiera postularse. Entonces, llama la atención que sí se menciona un tema de la edad y no se menciona una cosa tan sustantiva como que una persona que ha estado involucrado en hechos que, digamos, pone en duda su honestidad esté pretendiendo ser representante de ciudadanos. Entonces, yo creo que debiera revisarse eso, pero eso tiene que ser un clamor ciudadano. O sea, volvemos al tema de que por sí mismo a los parlamentarios a lo mejor no va a surgir la iniciativa de poner a la altura de la circunstancia y de lo que ocurre en el país los requisitos. Entonces, ahí cómo hacemos y la educación cívica, por supuesto, que puede ayudar a ir avanzando en ese tema. Sí, un apunte pequeñito porque tiene que ver con lo que dijiste tú también. Cuando en la Constitución del 80 dice ciudadano con derecho a sufragio, el ciudadano que está con una pena aflictiva no tiene derecho a sufragio. Entonces, se subentiende un ciudadano con derecho a sufragio es aquel que no está sujeto a pena aflictiva. Por eso no está explicitado. ¿Vale? Sí, sí, él lo autocorregí. Pero, con referente a lo que planteaba el colega acá atrás, sí, yo siento que obviamente el movimiento estudiantil está politizado, está politizado por los partidos políticos, no porque ellos se sientan seres políticos. Y... yo voy a dar un ejemplo que, como mis estudiantes obviamente no van a tomar porque están todos, cierto, cumpliendo condenas, pero sí tenemos un representante escolar y cuando la representante escolar genera las demandas del estudiantado, ahí nos sentamos todas las entidades, el Liceo, Cename, ACE, o sea, yo creo que esto le falta al movimiento estudiantil porque de repente siento que están dando palos de ciego y claro, quienes lo están ayudando, quizás fortaleciendo, son partidos políticos independientes del partido que sea. y claro, pues ahí quizás se está generando como grupos más radicales que nos van a favor de lo que quiere el movimiento y que están logrando que en el fondo que se cierren colegios como fue acá en el caso de nuestra comuna. Entonces, cómo generar una entidad que vaya a favor del estudiante y que haya una comunicación con todos los actores pero en este fondo en el fondo una institución que los apoya a ellos en sus demandas y que no esté mezclado con la política. Con el partido político. Claro, con un partido político. Claro, organizarse como ser humano ya es política, digamos, claro. Sí, yo creo que lo relevante para que esto no sea una pura estrategia naif o ingenua, evidentemente esto va en consideración que todos los contenidos de enseñanza de educación cívica ciudadana van a topar con unas realidades prácticas, sociales que son muy particulares y que en principio son refractarias a discursos abstractos, a discursos lejanos a la cotidianidad. Y eso significa entender que sobre todo que lo político es una palabra muy amplia y que evidentemente no está restringida a las instituciones políticas. Entonces, el sentido común cuando hablamos de lo político estamos viendo a las grandes instituciones políticas. evidentemente es altamente político un centro de alumnos, es altamente político una junta de vecinos, es altamente político un club deportivo, es altamente político una práctica barrial de cualquier tipo, es altamente político una fiesta en la calle ocupando la calle, ¿no? Es altamente político por ejemplo también la posibilidad de hacer usos distintos de espacios públicos. entonces, el tema de lo político para que esto no quede solamente con una buena intención en el sentido de divulgar algo, debe tomar en cuenta que hay muchas formas de la práctica política y lo que tú lo decías, ¿no? Tomando en cuenta por ejemplo que la escuela es, la escuela y la fábrica y la empresa no son instituciones democráticas. Yo creo que eso es un punto de partida fundamental. Estamos en la retórica democrática topa como una realidad empírica que no es democrática. O sea, cotidianamente estamos en espacios, vivimos nuestras horas del día en espacios que no son democráticos. O sea, nosotros no elegimos en la empresa, no elegimos cotidianamente en los lugares de enseñanza. Entonces, para evitar que nos frustremos de forma intensa, debemos tomar en cuenta que estamos en un mundo que realmente es refractario y rechaza la participación, la solidaridad, la equivalencia, la conversación, la simple conversación. En un país que se conversa poco, en un país donde realmente las posibilidades de conversar son muy limitadas. Entonces, para evitar que esto, no, insisto y termino, para evitar que sea solamente una buena intención, hay que tomar en cuenta, creo yo, esas realidades. Sí. Miren, volví a la caja herramientas número dos. Y un poco tomándome de ahí, ¿no? Y lo que tú dices, si bien la institución escuela en términos de estructura no tiene necesariamente componentes democráticos, sí podemos nosotros generar los espacios de democracia con las condiciones y con los conceptos que hemos estado viendo. Esto de los centros de alumnos, digamos, que se intencionó directamente desde la institucionalidad del ministerio la creación de centros de alumnos, durante toda la dictadura no hubo centros de alumnos, que estén contados algunos por partidos políticos, bueno, ahí están los desafíos nuestros en la escuela, si no estoy diciendo que el escenario sea fácil, yo estoy diciendo que el escenario es muy difícil, es muy difícil y por lo tanto en esta dificultad cómo nos fortalecemos nosotros como profesores con solidez conceptual, con miradas nuevas de lo que entendemos por política, política es vivir juntos y eso tiene distintos niveles. La familia puede ser muy democrática o nada democrática y así si nosotros vamos aumentando el grupo humano podemos encontrar todas esas categorías y formas de organización que son políticas. Entonces, esta caja de herramientas número dos nos habla un poco de eso. Digamos que fenomenológicamente lo que vivimos es la segunda línea, pero eso no significa que en este estado de las cosas no puedan haber momentos políticos verdaderos que lleven a la emancipación, donde hay igualdad, donde hay consideración de la legitimidad de todos los sujetos en el actuar del grupo humano. Es ahí donde está la tensión en la que estamos viviendo hoy día y ahí está el desafío para nosotros, sin lugar a duda. Ahora, voy a pasar ahora ¿cuánto rato nos queda? ¿Quiere, eh? ¿Alguien tiene? ¿Son las ocho ya? Ah, tenemos hasta las ocho. Ya. A ver, lo que quiero decir es que yo no tengo cómo dar respuestas porque cada realidad es distinta. Lo único que estamos haciendo es poner elementos para la reflexión que nos puedan ayudar a remirar esto. esta caja en particular voy a poner un texto de Ranciere también que nos habla de esto. Creo que este es. Esta definición apunta a la línea dos que vimos, ¿no? A la caja de herramientas la línea, perdón, la línea uno. La línea uno. Díganme si eso no podría aplicarse a la escuela. No podría aplicarse a la organización escolar en tu centro de estudio. Si no se puede aplicar a los centros de alumnos que probablemente, ¿hay alguno de acá que sea asesor de centro de alumnos? No, ¿ninguno? Y alguien dijo que era el coordinador del plan de formación ciudadana. ¿Tú eres la coordinadora del plan ciudadana? ¿Te fijas que esta definición que está por fuera de la institucionalidad que nosotros entendemos como lo político tradicional, institucional, organizado, puede darse, puede construirse en la escala de vivencia de los sujetos que participen de allí? De ese centro de alumnos, de esa organización escuela, como decía este otro señor, de la barriada, de la organización comunal, etcétera, etcétera. Son espacios distintos de lo político donde se pueden dar la persecución de un bien común de iguales poniéndose de acuerdo, llegando a consenso. O sea, no restringir lo político al eje institucional, sino que también a la forma de convivencia. Y como decías tú ahí atrás, o sea, obviamente nadie va a ser democrático si no tiene la experiencia vivida de ser democrático, de tener una experiencia democrática en su biografía. Y esa experiencia democrática puede ser en todos esos niveles que hemos dicho, desde la familia, la escuela, la escuela-institución, el curso, porque puede ser que la escuela sea muy fregada, pero yo tengo autonomía, cierta autonomía como profesor en mi grupo curso, y así podemos ir elevando los espacios de convivencia donde podemos hacer, nacer y tener experiencia de democracia, de escucharnos, de consensuar una forma de convivir entre iguales. Yo les quiero mostrar ahora las preguntas de la prueba, de la prueba internacional de cívica y ciudadanía para que vean por dónde va el cuento y que vayan pensando ustedes si acaso los alumnos suyos cómo responderían a estas preguntas. A todo esto, estas preguntas, nuestros estudiantes las responden y el resultado es que están bajo la media internacional. Nosotros en todas las pruebas estamos bajo las medias internacionales en todo caso, esta no es una excepción. Buenas tardes, yo vengo de la Comuna de Estación Central y quiero presentar una realidad que se replica aproximadamente en tres comunas por lo menos Pedra y Reserda, no sé, Quinta Normal, es que tenemos una realidad de niños inmigrantes en la sala de clases. Yo por lo menos la realidad de nuestro establecimiento es que tenemos aproximadamente el 60% de los estudiantes son extranjeros. Y quería saber algo, disculpe la ignorancia con respecto a la parte estadística. Yo no sé cuánto grado de participación tienen los extranjeros, no en la política china, sino en su participación de sus países pero de territorio chileno cuando tienen que votar. Es que creo que se da una realidad súper linda cuando una persona tiene que votar por su país y está en tierra extranjera. La realidad que tenemos nosotros en Estación Central es que casi todos los colegios, las escuelas de Estación Central se está creando una realidad muy distinta a la que está pasando en otras comunas. Los chicos están participando de forma muy activa y son niños extranjeros. Los chicos inmigrantes. Sí. Vale. Están participando de una forma, bueno, aproximadamente tenemos venezolanos, haitianos, puertorriqueños, hasta del Salvador han llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están demostrando una realidad muy distinta a la realidad de los jóvenes o los niños chilenos. Y yo no sé si en realidad hay un plan de acción para trabajar con ellos porque los inmigrantes pareciera que cuando uno está o un chileno está en tierra extranjera, quiere participar de la política del país y ellos demuestran una participación súper linda. O sea, voy a poner un ejemplo súper claro. En la escuela se canta el himno patrio como muchas escuelas lo tienen por tradición cantar el himno patrio. Y la semana pasada se presentaron todos los estudiantes venezolanos por iniciativa propia cantar el himno de Venezuela. Aproximadamente 50 estudiantes venezolanos pasaron y ellos pidieron cantar el himno patrio. Hicieron, querían demostrar realmente que querían sentir parte de Chile pero a la vez también reconocer su identidad. Y yo no sé si en la aula en nuestros colegios o en nuestra escuela, liceo, se está considerando la participación de los inmigrantes como con un rol activo y esa potencia, esa fuerza que traen para participar. no sé cuánto se considera porque pareciera que estamos considerando solamente los chilenos y los extranjeros a lo mejor no tienen voz y voto o muchos no tienen voto pero los niños sí lo van a tener y eso pareciera que no lo consideramos y en las escuelas de Estación Central se está dando. A ver, nuestros principales deportistas en la escuela nuestra son niños extranjeros y no son chilenos y participaron en toda una olimpiada dentro de Santiago o Estación Central y fueron los extranjeros los que participaron y ganaron. Nuestras bibliotecas, las aulas de lectura están compuestas por casi puros inmigrantes y el chileno ha tenido una actitud sumamente nihilista, está muy lejano de la realidad, no quiere participar y voy a hacer un llamado súper fuerte y quiero recalcar lo que dices tú, el sentido de pertenencia del chileno no lo tiene inculcado, es cosa de ver cómo se destruye, desde Plaza Italia se destruye todo lo que tenemos y desde Plaza Italia hacia arriba hay un sentido de pertenencia, cuidan lo que tienen, pero el ciudadano, no sé, es una cosa tan notoria y marcada, pero creo que deberíamos en cierto modo o en gran parte poner un poquito de acento en lo que están haciendo los inmigrantes en nuestra sala, porque tienen una participación súper grande y hasta este momento yo no lo he visto por ni un lado que se rescate esta potencia, este grado de participación que tienen los niños, porque están en tierra extranjera y quieren hacerse notar y quieren participar, no sé, es una opinión que me vino en el momento. Sí, lo que yo sé, no tengo ninguna información que responda a lo que tú planteas, lo único que sé es que el fenómeno de la inmigración nos llegó y que todo lo que es las políticas de distinto nivel para hacerse cargo están obviamente detrás del fenómeno, eso es lo que es lo que sabemos, del Ministerio de Educación por ejemplo, recién el CPIP para el tema de desarrollo profesional docente, recién está poniendo cursos que tienen que ver con la inclusividad en la escuela, recién, pero tú ya tienes 60% de niños que son extranjeros, o sea, vamos atrás, digamos. ¿Qué pasa que el grado de participación que se está dando es tan grande los estudiantes extranjeros que yo puedo por lo menos decir en la sala de clase y lo voy a decir con fuerza, la mayoría de los estudiantes que sí participan tienen mejores calificaciones y se sienten identificados con nuestra escuela son los inmigrantes, ¿será porque ellos quieren hacer patria en Chile? ¿quieren sentirse identificados con Chile y de alguna u otra manera están diciendo aquí estoy porque en su país han salido de su patria y han llegado acá y ven a Chile como una oportunidad y no sé si nosotros estamos dispuestos a darle esa oportunidad a estos niños que en el día de mañana van a ser ciudadanos chilenos. Tú estás dando la respuesta. Es el tema. Es el fenómeno migratorio, digamos. Y es un tema sumamente complejo pero la B es una oportunidad que yo no sé si se va a abordar de una vez por todas. Como te digo se está abordando después del fenómeno así es que tenemos que tener la inteligencia para abordarla nosotros la que la tenemos ahí delante. Déjame continuar con las preguntas para ver si gatillamos nuevos comentarios. Estas son preguntas de la prueba internacional. Dice la mayoría de los países un grupo de personas crea las leyes en el Congreso y otro grupo de personas aplica esas leyes. ¿Cuál es la mejor razón para tener este sistema? Permite que muchas personas permite a muchas personas hacer cambios a las leyes hace que el sistema legal sea fácil de entender para los ciudadanos comunes y corrientes significa que las leyes pueden mantenerse secretas hasta que se apliquen en tribunales o significa que ningún tipo de grupo tiene todo el poder sobre las leyes. Sí, tienen cuatro opciones. Sí. Entonces, ahí esa pregunta apunta a un contenido que es de historia universal. Cuando uno ve Revolución Francesa y ve la Ilustración uno ve la separación de poderes y la función de la separación de poderes. Esa pregunta apunta a eso. Conocimiento histórico con aplicación al conocimiento cívico actual. Otro ejemplo de pregunta es que dice los gobiernos guardan registros de sus actividades decisiones y la información que utilizan para tomar decisiones. Algunos países tienen leyes que permiten a la gente acceder a muchos de los registros gubernamentales. ¿Por qué es importante para una democracia que la gente pueda acceder a los registros gubernamentales? Respuesta uno porque demuestra a la gente que las decisiones del gobierno son correctas. Porque permite a la gente hacer juicios informados sobre las decisiones del gobierno. O porque significa que el gobierno solo tomará las decisiones con las que las personas estén de acuerdo. O porque hace que la gente deje de criticar las decisiones que toma el gobierno. Esto preguntaba a niños de octavo básico. entonces... Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Tú estás entre dos? A mí me parece súper complejo. A mí me parece súper complejo. Dime, Mario. Sí, sí. Yo creo que la ciudad sí, la ciudad es bastante cuestionada. No sé, como el gobierno o el dictado para estar en el texto en la crisis nacional o no es. Pero particularmente en este caso, perfectamente podría ser válida en la anterior, por ejemplo, una respuesta que no está ahí perfectamente. y yo diría que la mayoría de la gente tendría a responder, si no estuviera obligada a responder una, y niños de octavo también, podría responder una que no está en la alternativa, que no existe la separación de poder en realidad. Por ejemplo, que es una ficción o que en la mayoría de los países no hay tal separación de poder y que el poder finalmente son una misma clase y que se interactúan en el poder entre ellos. Y sería, en mi opinión, la respuesta más correcta. Y sin embargo, no está en la opción. Entonces, el sesgo que tiene la prueba... Claro. Tú estás respondiendo desde la fenomenología y no desde la teoría. Por ejemplo. Claro. Exacto. Exactamente. Entonces, esto muestra el sesgo muy marcado de dominación, si nos vamos a categorías también vistas acá en tu presentación, que está también en estas pruebas, porque las pruebas en el fondo imponen un modelo de dominación de lo que es democracia y dónde está lo correcto, entre comillas, versus lo incorrecto. Súper de acuerdo. ¿Sí? Sí, quería como aportar a esta pregunta en el sentido que yo creo que hay una línea bastante marcada en las preguntas, que estamos ante una presencia de una democracia liberal, representativa, y que no ha impuesto, digamos, una doctrina democrática en donde los poderes están por separado y uno se tiene que fiscalizar al otro. Y, digamos, esa es la lógica de la democracia liberal. Lo que da a entender es que solamente podemos generar, digamos, una línea democrática ante esta estructura política. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la democracia del bloque soviético? Ya que, antes del contexto de Guerra Fría, entonces, en cierta medida, todo, digamos, democracia, que era más centralizada, en donde había un solo partido político que seguía por todo el Estado, no son democracia. Inmediatamente no son democracia y pasan a ser dictadura. Por tanto, creo que igual hay un relato bastante norteamericano y que, digamos, viene a imponer una doctrina sobre democracia que no, digamos, abarca la realidad democrática histórica que existe a nivel mundial. Porque yo me puedo ir a Asia y en Asia no puedo encontrar una democracia liberal desde esta perspectiva. Y en América Latina, inclusive, tampoco puedo encontrar una democracia liberal que esté separada, digamos, en tres poderes y que esta se fiscalice una con la otra. Y también entra una contradicción porque, digamos, acá en América Latina se han construido democracias liberales con separación de poderes pero en dictadura. Entonces, digamos, no entra, digamos, encajar una línea clara con respecto a lo que podemos entender por democracia y por sobre todo la relación entre autoridad y ciudadanía. Creo que eso nos deja muy bien claro. Por tanto, igual es bueno cuestionar un poco porque creo que hay una línea norteamericana que predomina. Y como decía aquí el presidente del Colegio de Profesores, creo que es una línea dominante y que hoy en día nos tiene influenciados por todos los medios de comunicaciones y tiene, digamos, la patudez de definir lo que es democrático y lo que no es democrático. Y yo creo que eso hay que cuestionarlo porque al momento de generar una formación subana tenemos que ampliar perspectivas, no reducir una perspectiva en una sola línea o si no estaríamos reproduciendo un discurso dominante y que ya es hegemónico y por tanto estaríamos reproduciendo algo que nos tiene hoy en día perjudicado y en contradicción constante con la ciudadanía. Dos cosas voy a decir a tu intervención. La uno es que la prueba internacional tiene lo que se llaman capítulos regionales que son preguntas que equipos regionales Europa del Este, Asia, Latinoamérica, preguntas especiales que tienen relación con los contextos históricos, socio-históricos de esos países. O sea, son preguntas diferenciadas. Ahora, ciertamente estamos hablando de una teoría democrática occidental, no necesariamente norteamericana, europea también, normativa. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y lo que tú dices es justamente lo que nosotros estamos diciendo, invitando. Alguien habló ahí del pensamiento crítico, ¿no? Cómo cuestionamos nosotros esta prescripción conceptual de lo que vamos a entender por democracia, por república, etcétera, con las vivencias y las experiencias, el caso tuyo, ¿no? De estar trabajando con niños que están en situación súper crítica en nuestras aulas. Ese es el desafío que estamos teniendo en este minuto. Ese es el desafío que se nos viene. El desafío de los inmigrantes que hablas tú ahí, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo? ¿Qué interpretación le vamos a dar? Nosotros dijimos las ciencias sociales e historia es una interpretación del convivir y aquí estamos frente a un Chile nuevo. Aquí hay otro Chile distinto del que vivimos nosotros, el de los niños chicos. La otra vez escuchaba a unas educadoras párvulos, que decían yo tengo una chiquita haitiana de cuatro años y no le entiendo nada. Entonces la otra le decía yo estoy en Salacuna y tengo una guaguita haitiana pero esa cuando crezca ya va a hablar español. Entonces, esos eran los diálogos de las educadoras de párvulos en este nuevo Chile que está naciendo y frente al cual estamos todos así mirando qué pasa y desde ahí, desde ese mirar qué pasa, todas estas reflexiones, todo este pensamiento crítico, toda esta desconstrucción de conceptos y de prácticas que hemos históricamente adscrito pero que hoy día están en cuestión. Entonces, ese es el desafío y la invitación a la que estamos llamando. Disculpe, lo que pasa es que ahí aparece el concepto de información y creo que hay un concepto clave en esto de la ciudadanía porque aparece aquí todo lo que es el rol de los medios de comunicación cómo a través de los medios de comunicación van generando realidad y construyendo realidad por ejemplo el tema de los movimientos estudiantiles cómo los medios de comunicación criminalizan y eso justifica decisiones que toman los gobiernos es decir no hay que digamos religizar ciertas normas hay que aplicar más mano dura y fuerzas especiales y todas esas historias entonces no es sólo la educación cívica de la escuela los medios de comunicación aquí son muy importantes y cómo esa información que se transmite a la ciudadanía pasa digamos los filtros del pluralismo de la participación ciudadana y de lo que realmente requiere el desarrollo del país entero y no lo que son los intereses de grupos de élite entonces ese es todo un tema también a propósito de que ahí se habla de la información mira esta conversa me lleva me motiva a mostrarles un videito que es de dos minutos y medio es un videito en el que hay que estar muy atento porque es de un español y los españoles hablan español entonces habla rápido habla acelerado pero quiero que lo escuchemos porque de alguna forma ilustra todo esto que ustedes están planteando como desafío a nosotros como docentes en este mundo este es un cómico español pero de lo que habla en este pequeño monólogo es del plebiscito de Cataluña el plebiscito fue un día domingo y el programa de él el día miércoles entonces él habla tres días después del plebiscito y lo lo comenta a través de una experiencia familiar que es una metáfora de lo que pasó en Cataluña y de lo que nos está pasando a nosotros también entonces ojalá que tengamos buen audio para que se entienda bien lo que este señor dice dura dos minutos que no nos vamos a demorar no nos vamos a demorar pero no nos vamos a demorar porque no nos vamos a demorar ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también estoy preocupado. Yo también estoy como vosotros, estoy preocupado. No por Andreu, no. Andreu no lo mata ni las heladas, es como las cucarachas, pero estoy preocupado por cómo está el asunto. Estos días estoy viendo cosas que creía que no vería jamás. Sin ir más lejos, ayer Broncano entrevistó a Ken Follett. Las señales del apocalipsis son evidentes. Pero estaba yo en casa y digo, ¡fuah! Al final del día, encima de esta puntilla. Y perdonadme el egoísmo, me preocupan las cosas en mi casa. Ayer mis hijos lo vieron a discutir, pues no sé qué mierda de niños, que discuten cada día por cosas de niños de mierda. Creo que la pelea era algo así como que uno le decía al otro, ¡tú sí! Y el otro contestaba, ¡yo no! Y entonces, esto los metía como en un círculo que provocaba que el otro, el que había empezado a subir y dijeron otra vez, ¡tú sí! Y al sugerir el otro, ¡yo no! Un tono de discusión pues muy bajo, muy poco sofisticado, muy bronco, repleto de argumentos ad hominem. La verdad es que no estaban finos. Sofisticaron un poquito los argumentos luego con un, ¡porque tú sí! Y un, ¡porque yo no! Pero poco más se avanzó por aquí. Así que llegaron a las manos y con las manos se llegaron a las caras. Que si en manos así, clic, 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 pues vale, pero hubo cara también. Se trabajó un poco de patada voladora y en general una especie de refriegas que practican ellos que son como ataques de gato en un callejón. Hacen, ¡fu, fu, 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 fu! Y se dan como un molinete de hostias muy rápidas, ¿sabes? Y de retruque recibió su hermana, la niña, que se llevó un toque colateral en la cabeza con una pieza de Lego. Entonces, ahí entre yo, con lo que hago normalmente, que consiste en separarlos y llevarlos a lugares distintos de la casa donde les explico que hasta que no se calmen no podemos discutir y que cuando estén tranquilos podremos ver qué ha pasado y hablando lo solucionamos. Porque los mayores, les digo, no arreglamos las cosas así a gritos. Los mayores nos tratamos con respeto y, sobre todo, nos guardamos de tener que recurrir a la violencia que es el último recurso de los incompetentes. Ellos están bien ya. Se calmaron y podemos decir en casa que el conflicto pertenece ya al pasado. Aunque, por lo que me cuenta mi mujer, ahora se le ha enganchado con ¡Tú no! Y el otro, ¡Yo sí! Que plantea similares expectativas de resolución. Pero bueno, ahí estamos. Y diréis, ¿qué te preocupa de tu casa si parece que está todo solucionado? Pues, que no sé de qué clase de hormigón armado tengo que revestirme la cara para que no se me caiga al suelo de la vergüenza cuando se enteren de que les estoy engañando. Porque lo que les enseño, fuera de casa, no vale. Y esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Así me siento yo ahora. Lo que yo estoy mostrando aquí, que es la conceptualización teórica de todos estos temas, se contradice con las experiencias que ustedes tienen en sus espacios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Antes que quería comentar una última cosita, que Denante se habló que la escuela era poco democrática. Concuerdo con eso, pero por lo menos yo siento que desde la escuela, por lo menos donde yo trabajo, los chiquillos tienen, en general la delincuencia, tienen una jerarquía. Y en la sala de clases son todos iguales. ¿Ya? No está el soldado de... Entonces, por lo menos para nosotros sí resulta una instancia democrática. Y nosotros como profesores que somos los que, dependientes del currículum, de la planificación, que se yo, somos los agentes de cambio. Cuando generamos participación, generamos instancias donde ellos puedan tener un análisis crítico. O sea, a la larga, yo creo que gran aporte va a surgir desde el profesorado que se logre un cambio en cuanto a la formación ciudadana. Espera, ella quería... Ah, sí, sí, me viene. Hola, buenas. Bueno, son, podría decir que dos dudas que me quedaron un poco dando vuelta en la cabeza, pero preguntas bien amplias como para seguir debatiendo. que era lo primero que al comienzo de la exposición vimos un cuanto los resultados de esta prueba internacional. Y usted había dicho que muchas veces se le daba la culpa a la escuela, y en este caso porque estamos reunidos a los profesores. Este déficit de la poca representación y acto ciudadano. Pero también puede ser debido a que hay un poco de trabajo también en cuanto a la familia. No olvidemos que la familia es la primera institución en la cual nosotros nacemos, conocemos también. ¿Y por qué no es una institución? Porque también hay cargo definido. Madre, padre, hermanos, y cada uno tiene su rol. Entonces, así como recordatorio nomás, no centralizarnos, porque eso es lo que cuando vi la exponencia al comienzo, me dio la idea de que esto va enfocado a que nosotros como profesores incentivemos a los estudiantes a que voten. Vayan a votar, existan a la urna y participen del acto ciudadano. Pero también me pregunto si esto está dirigido a formar ciudadanos, o como decía el profesor acá, el colega, a generar personas, hombres y mujeres, con pensamiento crítico. Entonces, también hacer una pequeña diferenciación ahí en cuanto a este trabajo, porque una comisión del Senado, me imagino, lo que está al mando de este proyecto de formación ciudadana. Y eso, dejar un poco más claro qué es lo que queremos, tener estudiantes a futuro de que solamente vayan a votar, o que sean realmente personas preparadas para este siglo XXI, críticos, y que sepamos diferenciar y tomar buenas decisiones. Por eso mismo, hacer este alcance de familia-escuela. Ojalá que también estos talleres o estas clases se dieran también un día sábado, en conjunto los padres, ¿por qué no? Ellos también están insertos en su trabajo, respectivos trabajos, también con cargo. Entonces, bueno, engloba muchas cosas. Y lo otro también que quería preguntar es, habló usted también que se da a nivel mundial. O sea, esta prueba, me imagino que lo hará la ONU, o no sé dónde vendrá el mandado de esta prueba, y para hacer un sondeo de cómo está el mundo, cómo está la representación y la actividad ciudadana. Y hago un poco el acercamiento de lo que decíamos de la caja de herramientas, y por qué, en qué sitios si más o menos estamos nosotros, y podríamos decir que estamos, entre comillas, en un estado donde la oligarquía tiene una cierta presencia, y designa cierto rumbo que va a tomar este país, y también es la que mayormente vota. O sea, hacía la diferencia entre alguien que vivía en el bosque, creo, y alguien de las condes, por ejemplo. Y obviamente los resultados de ciertas encuestas demuestran que hay mayor participación. Pero eso también se ve reflejado, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde también los jóvenes, gran parte de los jóvenes no están yendo a votar, no están asistiendo, y el mayor reflejo de eso es la elección de Donald Trump como presidente, que para uno encuentra aquí un disparate, algo que nadie lo vio venir. Pero es la voz de cierta área minoritaria, y que al ser minoritaria, aún así, tiene efectos bastante poderosos en cuanto al futuro de un país. Y eso también se puede ver reflejado acá en Chile. No quiero decirlo, pero todos sabemos a qué personaje me refiero. En que, bueno, podemos ver estos cambios bipolares, que nos vamos por la izquierda, luego por la derecha, y no, tratemos de generar personas con pensamiento crítico y por qué no a esas mismas personas poder ejercer un cargo político, como veíamos los requisitos también de ser senador. ¿Por qué no inspirar a los niños eso? Esa es mi pregunta. ¿Hay algún informe internacional? ¿Cómo lo están haciendo otros países? ¿Hay alguna cohesión? ¿Esto solamente se quiere hacer en Chile? ¿O hay una especie de trabajo cohesionado con otras instituciones en otros países? ¿Que también tienen problemas políticos? Por ejemplo, no olvidemos a Brasil, y su problema político también con la institución de Dima Dursa, independiente de los problemas que hayan. O sea, hay un grave problema en cuanto a los poderes, a la crisis de los poderes del Estado. Sí, mira, tu pregunta me lleva a algo que yo tenía acá. El problema de la crisis de representación de la democracia es mundial, pero mi punto es, mi punto es, porque sea mundial no nos vamos a ocupar nosotros acá, en Chile. Esa es mi pregunta. No, no, pero mi pregunta también iba a qué manera nos retroalimentamos dentro de los problemas de todos los países. Ah, vale. Solo lo que estamos trabajando acá en Chile y tratar de conseguir más votos para la siguiente decisión. Mira, acérquense a mirar el informe de la prueba internacional para que vean el estado del arte en los distintos países. Y así como puntean en Cívica, los países de mayor puntaje son los mismos que puntean en el Teams y en PISA. O sea, para ponerte la respuesta corta, digamos. Ahora, en relación a lo que tú dices. Nosotros aquí, de lo que estamos hablando, el desafío que tenemos, ¿vale? Insisto que no porque sea un problema mundial, no nos vamos a hacer cargo. Nos estamos haciendo cargo. Y una de las cosas que yo tenía aquí para mostrarles es un ejemplo de cómo el Congreso se hace cargo. Y hace 10 años, este año se cumple el décimo año de un torneo juvenil que se llama Delibera. No sé si alguno de ustedes lo conoce y ha participado. ¿No? Ya, pues los invito a participar. El Delibera es una invitación que hace el Congreso Nacional a los jóvenes de Chile de séptimo a cuarto medio a proponer iniciativas juveniles de ley. Le llamamos así, ¿no? Iniciativas juveniles de ley. Esto se hace a nivel nacional. Hay una plataforma donde los colegios se inscriben, los chicos proponen su tema para legislar, etcétera, etcétera. Y levantan una iniciativa de ley que compite a nivel regional. Primero, de cada región luego sale un ganador y ese ganador viene a lo que se llama la final nacional. ¿Vale? Hace 10 años que venimos haciendo esto. Se partió por dos regiones, luego se avanzó a cinco y hoy día ya es a nivel nacional. Hace por lo menos seis años que es a nivel nacional. Ahora, ahí hay una lucecita de esperanza y de ver cómo es que, si bien la situación es crítica, también hay actos políticos que pueden ayudar. Y aquí yo tengo los datos del 2012 porque en los últimos cuatro años no he participado así que no tenía los datos actualizados. Pero hasta el 2012, a nivel nacional, los temas que los chicos planteaban como iniciativas juveniles de ley, educación era por lejos la más alta. Ahora, obvio, ese es el mundo de ellos y ellos ven problemas en su mundo. Y esos problemas que ellos ven en su mundo escolar de educación, ellos buscan una solución legislativa. Y de ahí hacia abajo entonces están. Luego viene el medio ambiente, la preocupación. Fíjense que hay dos temas que entraron por la escuela a las familias, al revés. Entró el tema medio ambiente y el tema de derechos humanos. Esos dos temas entraron por la escuela a las familias. Bueno, temas de salud y luego de política, pero política en tres dimensiones. Políticas económicas, políticas de participación, aquí hablamos de ciudadanía activa, y política gobierno, o sea, institucionalidad. Bueno, y de ahí ya bajan las otras iniciativas de ley. Escuchar a estos chicos exponiendo sus iniciativas de ley es una cuestión realmente conmovedora. Da mucho orgullo verlos ahí, porque esto se hace en el Salón de Honor y ellos están ahí como cualquier parlamentario exponiendo su iniciativa de ley. Ese año lo que hice fue un cuadro de honor de las iniciativas que se plantearon para que ustedes se hagan una idea. En alguno de los años anteriores pasó que, por lo menos, un par de iniciativas de los chicos después fueron proyectos de ley, pero no fueron proyectos de ley porque ellas lo plantearon, sino que ellos lograron captar una necesidad país que después se transformó en un proyecto legislativo. La huella de carbono para el etiquetado de los alimentos. Claramente es una iniciativa que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy día tenemos los sellos, pero ellos planteaban además la huella de carbono de ese alimento. ¿Sabemos lo que es la huella de carbono? ¿Sí? No, la huella de carbono es cuánto contaminas tú al producir un alimento, al llegar tu alimento a la casa. O sea, si tú compras una, por ejemplo, si compras un alimento, un paté que viene de Francia, ese generó mucha huella de carbono porque tuvo que venir un avión para traer el paté hasta tu casa. ¿Vale? Esa es la huella de carbono. Otra es la incorporación de la enseñanza de lenguas originarias en el currículum. Ahí claramente hay una preocupación. Esto también era territorial. Esto, fíjense que es de bio-bio, así que imagínense cuál es la lengua originaria que ellos estaban pidiendo incorporar en el currículum. Y la otra es la elección mixta de intendentes. Esto, los chicos están ahí identificando, probablemente a partir de conversa de los mayores, de la familia, por ejemplo, o de sus grupos de adultos cercanos, la necesidad de tener una legislación que permita que el intendente sea elegido por votación popular. Esta era bien divertida porque era... Es que hace hartos años, entonces ya no me acuerdo mucho, pero era bien salomónica. Era una elección que tenía que ser uno de izquierda, uno de derecha, y gobernaban miti miti, no me acuerdo. Era como bien salomónica la propuesta que ellos hacían. Entonces, esto, este ejercicio que el Congreso viene haciendo hace 10 años, y por el que han pasado muchos chicos a lo largo de estos 10 años, de séptimo, cuarto medio, muchos de ellos ya hoy día son grandes, ¿no? Es parte de las cosas que podemos hacer en este escenario donde todo se ve difícil y donde todo se ve distorsionado, finalmente. Y este tipo de cosas son también las invitaciones que nosotros hacemos a seguir pensando, a seguir conversando estas cosas, porque no están resueltas. Esto es lo que se llama en pedagogía conocimiento no estructurado, esto no es dos más dos es cuatro, esto es un árbol de decisiones que se abre y un árbol que tiene que ver con valores, con principios que están detrás y con miradas de futuro también. ¿Me quedan dos, Anita? Sí, es que, sí, la tuya y las dos que me quedan y tenemos que cerrar. Dime. Bueno, buenas noches. Gracias por la palabra. Pero lo mío tenía, hacía referencia a lo que él ya mencionó que era el tema de la familia. Pero escuchando todas las ponencias, a mí lo que me hace mucho ruido y que me es muy contradictorio en todo el tema de cómo ejercemos, cómo podemos poner en práctica finalmente toda esta teoría que ustedes plantean, que nosotros estamos muy pillados con el tema de las pruebas estandarizadas. Entonces, lamentablemente, tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas de hacer cosas, los niños también las tienen. Créanme que cuando uno les propone algo son los primeros a levantar la mano y participar y hacerse responsable y comprometerse. Pero, claro, que dar tiempo una semana para generar una actividad o algo significa que la planificación se retrasa, entonces después soy mal evaluada, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo espero que acá, por lo menos, se lleve a las comisiones porque ahora justamente termino semestre haciendo evaluación y todo. Claro, yo que tengo un nivel en segundo medio, me pasó que me di cuenta que comprimieron el programa de primero, tercero y cuarto medio en un solo año. en un solo año. En un solo año, entonces, darse tiempo para generar otro tipo de actividad es demasiado complicado. O sea, yo lo haría feliz. Yo sé que los niños también están comprometidos y cuando uno les propone algo quieren mucho hacer cosas, pero cuesta institucionalmente. Por eso, para mí, o sea, el SIMSE es un... Claro, no sé cómo decirlo que suene bien. Bueno, pero... O sea, no puedo estar más de acuerdo contigo y chiquitito contarte que el senador Carlos Monte hace años que está en una campaña por eliminar el SIMSE. Liberemos a las escuelas de estas mediciones externas. No ha resultado mucho, digamos, pero hay que seguir empujando. Quiero terminar con un par de diapositivas. Este señor es un parlamentario norteamericano de origen afroamericano y él, en particular, tiene dos características. Primero, él participó de todas las luchas civiles de la década de los 60 por los derechos de la población afroamericana en Norteamérica. Por lo tanto, es lo que habíamos definido antes un ciudadano activo, activísimo. Pero además, por otro lado, es bibliotecario y por eso el Congreso tiene tres en uno. Tiene el Senado, el Congreso y tiene la biblioteca. Y la biblioteca administra todo el repositorio de información del Poder Legislativo. Entonces, por eso yo siempre lo pongo, porque él utiliza el concepto de recurso de información para decir eso, para decir lo que está ahí. ¿Hace sentido? Hace sentido, ¿cierto? Y el final es otro politólogo italiano, Giovanni Sartori, que nos dice esto. ¿Hace sentido también? ¿Hace sentido también? Les agradezco muchísimo la participación. Yo puedo mandar esta presentación donde ustedes me digan qué necesitan, se las mando, no hay ningún problema con eso. Y los invitamos a seguir estando atentos a las actividades que desde el Senado vamos a estar desarrollando para los profesores, no solo los de Historia y Ciencias Sociales, sino que para los profesores de todas las asignaturas que quieran participar. Así que muchas gracias y buenas noches.